Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el nuevo heptacampeo mundial de la Fórmula 1, el piloto inglés Lewis Hamilton y con su jefe de equipo, Toto Wolff, porque Toto Wolff no piensa que Lewis Hamilton vaya a firmar un nuevo contrato antes de que termine la actual temporada 2020 y bueno, como sabemos la decisión del corredor británico podría seguir haciéndose derrogar y bueno, pero quiero decir antes de revisar esta noticia que para el próximo año 2021 voy a volver a apoyar a Hamilton esta vez para que sea el primero que supere a mi ídolo de infancia de toda la historia, a Chumi, me refiero a Michael Schumacher porque yo creo que Hamilton, aparte de tener gran experiencia, también tiene gran talento y espero que, y para mi es todo un guerrero a la altura de Chumi y bueno, así que espero que por lo menos después del gran premio de Abu Dhabi que la última competencia de esta temporada 2020, Hamilton por fin tenga un nuevo contrato y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, de a poco se va acercando, nos estamos acercando peligrosamente al final del actual temporada 2020 y con el corredor británico Lewis Hamilton que termina su contrato a finales de este presente año 2020 las dudas sobre el futuro del corredor de la escudería Mercedes son cada vez más fuertes pese a todo, Toto Wolf, el máximo representante de la escudería con cuartel central domiciliado en Brackley se mantiene tranquilo y no espera una firma antes de finales de este presente año 2020 una vez conquistado su séptimo campeonato mundial Hamilton se colocó a solo un campeonato mundial para transformarse en el corredor más laureado de la historia de la Fórmula 1 esto después de superar el famoso y difícil récord de 7 títulos mundiales de Chumi algo que hace pensar que es prácticamente imposible que el automovilista inglés no renueve con el equipo de la estrella que seguramente va a continuar siendo el gran dominador absoluto para el año siguiente bueno, y estas fueron las últimas palabras de Wolf acerca de la renovación de Lewis Hamilton no creo que es más probable que estamos mirando hacia el final del año no es que encontremos el tiempo el uno para el otro pero no quiero meter presión para decir antes de Bahrein o antes de Abu Dhabi simplemente cuando esté hecho estará hecho bueno, tal y como ha confesado en otras ocasiones el director de la escudería Mercedes en GF1 se mostró bastante tranquilo respecto a las posibilidades de que el británico Lewis Hamilton termine renovando un año más como mínimo junto a la estructura con cuartel general domiciliado en Brackley bueno, le encantan las carreras y la competencia al igual que al equipo y a mí y esto fue lo que dijo Toto Wolf en unas declaraciones que dijo para el medio racefans.net las cuales son las siguientes creo que si no tuviéramos creo que si no tuviéramos esa competencia contra el cronómetro la vida no sería tan divertida así que nos veo así que nos veo yendo a por más el año que viene tal vez sea otro gran año y luego obviamente tendremos este tremendo cambio de regulaciones desafiantes para 2022 y bueno, y ahora reitero mi apoyo por Hamilton para el año siguiente para que sea el primero espero que supere a Michael Schumacher así que y espero que a partir del año siguiente Hamilton sea por fin una leyenda mucho más grande en la Fórmula 1 y todo un guerrero a la altura de otros grandes campeones del Gran Circo como aparte Schumacher también Juan Manuel Fangio o tal vez Ayrton Senna Nicky Lauda Alan Prost entre otros y con esto me despido adiós Camifuera chao